Z, arco y Z es el camino Ah, te voy a caer el pie del arco Z está roto de cojones, tío Ha ganado un Z al 2, tío Z está rotísimo, tío Z está jodidamente roto Samsusito Samsusito, gracias por el Prime, tío A ver Esa canción no me gusta mucho, la verdad Voy a cambiar la música Voy a poner, a ver, biblioteca Voy a poner Aquí Ojo, el arco Si hubiese empezado con arco Jugaba Z 100% Caribeña, esto Esto está guapo Vale Diana, Lissandra Diana, Lissandra Y también podemos tirar hacia señores de la guerra A ver, voy a pillarme la Diana y la Lissandra Nada, creo que debería pillarme los señores de la guerra En verdad Pero bueno, ya no me los voy a vender Rushki Ruxi Gracias, tío Por esos dos meses Se quebró y match Ya, deberíamos poder hacer apuestas, tío Tengo, me tengo que configurar Lo tengo que configurar Garen o Nidalee Tendría que haberme pillado esto Por encima era una pareja de Garen Eh He trolleado no pillándome la pareja de Garen Errores que se cometen, gente Mis itens son una puta mierda, ¿no? Empezaremos con ZZRot Nada de ZZRot Al final Me vendo esto y me compro el Thamkench ¿No? El de tres señores de la guerra O sea, el... No había tiempo Bueno No va a salir ningún Chosen aún Así que me debería salir un Chosen próximamente A ver No sé hasta qué punto esto es mejor Que simplemente una Kindred Yo creo que simplemente una Kindred Es mejor que tres señores de la guerra La verdad Un saludo desde Salamanca, revencido No puedo salir, papá Kindred por Thamkench Y mantén los tres señores de la guerra Hmm No era mala Vale Este es un buen campeón, eh Lo que pasa es que No sé si en el meta actual Lo quiero Teniendo en cuenta que quizá Me tengo que quedar este Hasta muy tarde Pero creo que sí Creo que esto es simplemente Too good Y no tengo Encima si le pido doble maná Esa Lissandra Me puede pegar un carro De locos Tengo dos fortunas Hay que decir que justo va a tocar contra magos Pero bueno Creo que con el maná Podría llegar a ganar Vale De Javitik Gracias por esos tres meses, tío TKM, reven de Argentina, papa Reven de Argentina Gracias, Matsuko King Ah Hmm Tío, quiero hacer interés, la verdad Es que prefiero una Kindred Que una Vayne al 2 La verdad Pero quizá me la debería pillar ¿Qué pasa, revencita? Un palumpa Gracias por esos 11 meses Y su autaquido Y señor Pepito Grillo Bienvenidos todos, tío Es que esta Vayne Es una putísima mierda La verdad Quiero hacerle doble maná A este bicho Y jugar a partir de ahí La partida También creo que quiero hacer interés La verdad Como que vas a ser tú Mi placeholder De doble maná A ver Maná, maná, maná Uf Solo hay una de maná De uno de oro, tío Durísimo, eh Que el maná sea de uno de oro Uf Pero es que doble maná En la Lissandra esta Siento que me puede cargar bastante Nada, lo voy a pillar Me da igual Fuck, qué tristeza, eh Hearth if Gracias por el Prime A ver A ver, es una playlist Que quizá alguna canción Puede tener copyright Pero por lo general Casi ninguna Así que bueno Tengo 3000 subs Nico Ahora mismo No, tengo que venderlo Vale, si yo subo de nivel Meto un timo, ¿no? Esto me imagino Que es lo mejor Posible Te venderé Si no ganamos Quería más frontline La verdad Los francotiradores Tampoco creo que me aporten mucho ¿Jugarás al WoW? Sí, después voy a jugar al WoW Tengo bastantes dudas Con el tema del WoW De qué cojones hacer Porque me apetece mucho jugar Pero no sé, tío Tampoco quiero hacer un contenido Que a la gente no le guste Pero siento que el WoW Es un mundo muy guapo, tío Y siento que os puede gustar Pero no sé qué hacer, tío La verdad Tengo dudas, tío ¿El WoW es como el TFT? No, el WoW es muy diferente Al TFT, de hecho ¿No quieres hacer Lissandra 3? No No, no Es full placeholder Para el que juguese Lissandra 3 Sería Lissandra Luz Lunar Ojo, dos Akalis, ¿eh? ¿Es Akali Carry posible? No, es que aquí tengo que hacer Dos de interés, ¿no? Pero es que aquí Si no hago dos de interés Me puedo quedar cosas guapas Como doble Akali ¿Sabes? O sea, me podría quedar Doble Akali Diana E incluso pareja de Timos BaldiGame17 Gracias por el sub, tío Pero pierdo mucho dinero, ¿no? Encima Si no hiteo después Va a ser una mierda Siento que esta Lissandra Ya va a ser muy buena No necesito la Akali Seis Seis Ocho Este interés aquí Parece que no Pero es importante Vale 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 Tankings 2 Sí, en el juego ya soy 60 Por cierto, ¿eh? Soy 60 Y me he hecho Seis míticas O sea Hoy me gustaría en stream Jugar dos míticas Que me faltan Y hacer la diaria De vejez, tío Las dos de vejez Y quizá Incluso Alguna arena Arenita Es que Lunky No, no, tío Cuando jugaba Haciendo misiones Me aburrí infinito, tío Odio hacer misiones, tío Lo odio muy fuerte ¿Quién 3 puede ser Mi siguiente level up, no? Pero ahora que ya he subido Al 60 Ahora ya es divertido Doble armadura Let's go Tengo ítem level De 160 y algo Vale Tankings papi A tanquear A ver ¿Vosotros creéis Que me vale la pena Los sharpshooters? Porque creo que no Estoy por meter Kindred Yumi Y meter Yana A ver Es daño, ¿no? Es daño extra En verdad A ver Es que tengo Vayne al 2 Mi siguiente level up Puede ser Kindred Y que le follen A los místicos Y ya está Tampoco creo que Dos místicos Vaya a hacer demasiado ¿No? Entonces Vayne A ver Me ha dado daño Para que Junto con el daño De la Lissandra Sea bastante El daño que hacemos Creo que me voy a quedar Así Parece que no Pero es bastante daño Es Riven Probablemente La verdad Tiene bastante pinta Me gustaría tener Thresh Pero no puedo Aguantarlo Ahora mismo Vale A ver Es que no quiero Que se abran Porque cuanto más se abran Menos explosión Tiene la Lissandra Para hacer Vamos a ir juntos De hecho Cuando juguemos Al FIFA Así que No voy a enseñarle A nadie a jugar Sino que Vamos todos juntos No Me parece que sí ¿No? En ese juego En ese modo de juego Diría que vamos todos juntos ¿Verdad? Este va con Cuatro señores de la guerra ¿No? No es O sea Es un club Que es nuestro Básicamente ¿No? Cuatro Y siete Ocho Nada Vale Otro Time A ver Podría meter Tres Fortunas Pero Creo que es un poco Troll Creo que vamos Fuertes Como para ganar Fuck you A ver Esto huele Bastante a Riven ¿No? Doble maná Doble armadura Riven Y una AP Ya veremos Que Tomeu Gracias por el sub Tío Siete mesesitos Te están contiendo las míticas Sí No ha estado mal Por cierto Voy a necesitar ayuda Para hacer míticas Tío Me faltan Dos más No sé cuáles La verdad Me faltan dos míticas Me tendréis que echar un cable Porfa Qué grande la Lissandra ¿Se salva? No Nada más Al TF Ah Qué pena Ah El ZZR Ha atacado Al único Que no quería Que atacase Tío Qué pena Bueno Está bien A ver Jhin Con espadón Eso Si me lo dejan Es dios La verdad Si quiero jugar Riven Me viene increíble Never mind MR Y hacemos una spark Podría estar bien Pero espadón también me gusta La verdad Creo que voy a pillar espadón De hecho Porque con el AP Esto es bueno Vale El tankens Me lo voy a vender Ahora Así que Si gano Vendré Los dos tankens Y ya está El sorteo A un barote Es cuando acaba El directo Justo antes de cerrar Vale Me van a caer dos Ahora No quiero perder Ni uno de interés La verdad Ok Mira Este ¿Este qué es? ¿Este es Zed o cómo? No sé qué está haciendo Tiene cinco timos Este es Zed Hay mucha gente jugando Zed Últimamente Seis dasks Veremos Puede ser Como pega la Lissandra La cosa es que Aún Aún no O sea Nos queda un poquito O sea Yo voy a rolear al 8 Al 7 no quiero rolear Voy bien de vida ¿No? Míralo Hostia Vale Tengo una idea Puedo meter Riven y Harwan Y que le fallen A los sharpshooters ¿Qué os parece? Riven y Harwan Sito Subiendo al 7 Valde Fratacho Y Track Hermister Gracias por esos dos meses Es que al 7 Ahora tengo un muy poco Tanto por ciento De épicas Y la Lissandra Ahora mismo Siento que me carrea Si me quedo sin un Chosen Me voy a comer una polla Creo que me vale la pena Quedarme Riven O sea No equipar Riven aún Vale Creo que esto puede ser El camino La verdad Sí Vale ¿Y AP qué? AP y Mana Le hago un puto gorro No, no Le pongo una AP A la Riven Podría hacer un Ludeneco Pero creo que No me convence tanto Gorro Riven Ya Podría hacer gorro Riven Y ya está ¿No? Tengo un espadón ¿No? Aquí Coño Tengo un espadón Se me ha olvidado Va a hacer sable pistola Creo que puede ser sable pistola De hecho Sí Pero Uf Creo que he trolleado aquí un poco Ya Se me ha olvidado que tenía el espadón Creo que me ha venido el Thresh ¿Ya? Ya lo sacaremos Echo Mayor Rabadón No creo Eso tampoco Vale Pues nada Aquí me voy al 8 Quizá debería haber hecho Es que ahora ya no le puedo hacer sable pistola Porque el sable pistola Iría en Riven Y el Ludeneco Quizá podría hacer Ludeneco Pero No me gusta tanto A estas alturas de la partida Ya no Si lo hubiese tenido de primer ítem Sí que lo hubiese hecho Cada cosa es esta Si me sale espátula Puede ser útil Por eso me toca La polla Gastar 2 de APS En un gorro Sin saber que no tengo la espátula ¿Sabes? ¿No se muere el Jhin, hermano? A uno de vida, tío Y encima le han puesto un GA Un Cilea en random al 7, tío Menudo cerdo ¿Cómo tienes un Cilea en el 7, tío? Mini Darker 23 Sales por el sub, tío A la siguiente subo al 8 Y ya roleo todo, creo ¿O puedo aguantar dos rondas hasta aquí? A ver, ¿cuánta gente hay jugando a Riven? Este es Cain, ¿no? Este es Cain Has roleado todo al 7 Este es Riven Este... Este es Riven también, ¿no? Hostia, hay mucha peña de Riven Nada, voy a rolear en la siguiente Voy a rolear en la siguiente Porque veo mucha peña jugando Riven, tío Pero es que si me vendo esa Lissandra Me voy a volver bastante débil Ojo al Chinzao, ¿eh? Ojo al Chinzao ¿Habéis visto algún Chinzao funcional? Que puede ser que el Chinzao con esto funcione, tío Plan, con señores de la guerra Y GA y Sanguinaria Y Titán Me parecen buenos ítems, ¿eh? Para el Chinzao Mini Darker y Promise Gracias por esos dos meses, chicas Vale, a ver ¿Qué busco aquí? Una MR no me desgusta Caín con vida, bueno ZZRoth O sea, un Giant Slayer para el Jhin Tampoco está mal Oye, los ítems de Riven En verdad ya los tengo, ¿no? Entonces, Giant Slayer para Riven O sea, para Jhin Incluso un gorrito Creo que me voy a pillar otro espadón Pensando en el Jhin, la verdad Antes que el Giant Slayer Voy a confiar en que sacamos un Jhin, ¿no? Nadie tiene Jhin ahora mismo Hay uno, ¿no? Y ya está Y ahora voy a rolear todo Solo hay un Jhin Y este tío está pobre Está al 7 y a 30 de oro O sea Hostia Hostia Tres bosques Tres anocheceres No, me sobran anochecers Caín 2 al 7 What the fuck A ver Me voy a esperar para hacer ítems Y ya vemos Me quiero vender el Setam Kench A ver Es que así sin Hunters Tampoco es lo que pega La verdad Se ha sacado Jhin No, es un boom No, a Feli A Feli es A Feli es que pega mucho No creo que sea H3, ¿no? Bueno, quién sabe 6 bosques No creo que valga mucha pena O sea, que claro Un Kain al 2 al 7 Es un poco Busca Riven Chosen Pero tú te piensas que Con 20-30 de oro Puedes buscar un Chosen Específico, tío O sea, si te sale Chosen Ashe Creo que tienes que jugar Chosen Ashe, tío La verdad O sea, creo que es lo que hay Creo que sí O sea, yo también quiero jugar Riven Pero es que, bro Las cosas no están saliendo Para Riven, ¿no? O quizás sí Me la puedo jugar, tío Pero es que A ver, puedo jugar Riven Con Warwick Tengo 3 anocheceres, ¿no? Ahí bien Aquí uno más A ver, yo creo que 6 bosques No vale la pena Creo que Shen Podríamos crearlo a querer Creo que Ashe 3 No va a pasar nunca Soy pobre Me estoy esperando Para ítems Ese es el del puto Kain al 2 Y que soy A ver, quizás me vendo la Ashe Es que la verdad Tengo mejores ítems Para Riven Que para jugar Ashe Y no tengo muchos ítems De Ashe tampoco Bueno, veremos Veremos A ver, no sé qué decir Es que me ha salido Un Ashe Chosen Muy pronto Ahora hago ítems O sea, ahora hago ítems Todos A ver Depende Si me dan buenos ítems De Ashe Quizá me quedo la Ashe Este es Jin Es que No hay Jin ¿No? De momento Se está jugando a Feli Solo hay dos Jin Si tiene cero de oro Este día ¿Es una señal o no? Vale, es una señal Vamos a jugárnosla Puta Tres Anochecers Aquí otro Tú fuera Y meto un puto Aatrox Fresh Espadón A ti es un puto gorro ¿Verdad? Gorro Doble espadón Y una redención No sé hasta qué punto Quiero esta Ashe Juani Siento que A ver Puede ser buena Pero no voy a tener Tres fortunas Me vuelvo un poco más débil En diferentes formas ¿Por qué no tengo nadie Para matar a este? ¿Qué ha pasado aquí? El Caín sirve poco ¿No? Ni le adivino nada Esto sí Vale Entonces ahora me sobra un sectario Puedo jugarse Juani En vez de Aatrox O puedo ir a por 6 sectarios Directamente Puedo quitar este Y meter aquí Sombras Místicos Vale A ver No sé hasta qué punto quiero Tengo que ver A ver Hostia Parece que Caín es Dios Tío O sea Ahora Caín Ahora es la puta hostia Y gana todo el mundo Y todo el mundo saca Caín al 2 Joder tío Qué pereza tío Nada El TFT Es que es la misma mierda tío Lo único que en vez de ser Al 7 es al 8 O sea Si hubiese sacado Caín al 2 Sería muy fuerte Pero yo tengo un Caín Y esta ha sacado Caín 2 ¿Sabes? Quiero meter más Frontline La Lilian No creo que la voy a usar Vale Tú Es importante Quiero meter Místicos ¿No? Caín al 2 A ven Vale Te voy a meter a ti La verdad Yo que sé Me han dado algo Caín al 2 Yone Ya no se va a usar A ver Quizá 4 vanguardias Puede valer la pena Para algo No lo sé Riven stackeada Pero bueno Yo creo que a este Le debería ganar Me veo bastante fuerte La Riven ha estado Stackeada durante 2 minutos Era 2 segundos No sé Tengo una buena setup Tío Pero no he sacado Una legendaria al 2 Entonces veremos Qué pasa ¿Me se he chintado? No Si eso estuviese al 3 ¿Qué pasaría? A ver Hostia Ese ítem Pues otro vanguardia Creo Y juego 4 vanguardias De chuparlo Giant Slider Jhin También podría estar bien Pero mira Me hago 4 vanguardias Para nadie De daño mágico Casi Y ya está Caín al 2 Solo tengo un Caín A ver Yo creo que era O otro ítem en Jhin Que creo que el Jhin Más daño es bastante importante O 4 vanguardias Tío 4 vanguardias Subgrateados Casiopea vanguardia Y a chuparla Jhin vanguardia Uff No creo Creo que casi He peido vanguardia Vale Pues nada Esta es mi setup O sea Yo ahora rolear No tiene mucho más sentido Ese Z tal 3 Me manda el lobby No 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 es Voy a vender todo La verdad Porque quiero subir al 9 O sea Yo ya no tengo purades No voy a rolear más Yo aquí me quedo E intento subir al 9 La verdad Así es como veo La forma de jugar Es que el escudo De los custodios Me suena la polla Un poco Esto ha sacado Aphelios 3 4 Pero donde hay más carries Es en este lado De aquí ¿No? No Ahí hay uno Y ahí hay otro Uff Es el de Cain Al 2 En la ronda Al nivel 7 Peligroso La verdad Uff Lo que ha pegado La billesa Ah Me ha dodgeado el Cain Let's go Me muero Me ha dodgeado el Cain Tío O sea La hostia del Jhin Que le mataba Uff Dodge Fremien Gracias tío Por esos 4 meses Amigo Vale Este es mi siguiente Level up ¿No? Huracán Jhin Buen ítem Bueno Cualquier cosa que no sea Pero de verdad No tengo setup De hacerme top 7 O sea Hacerte un top 7 Con este Es bastante triste Pero bueno Si hay un tonto Que saca Cain al 2 En la ronda O sea Al nivel 7 Otro que lo saca Al 8 Y este Mira Este vale Ok Está luchando Por sobrevivir Si ha hecho una setup Tal Bueno Está luchando Por sobrevivir Como puede Nico A ver Creo que voy a rolear Todo la verdad Voy a rolear Todo Porque bro Me muero O sea No voy a llegar Al siguiente nivel Si saco Si saco Zilean O O Azir 2 Me puede dar la vida Azir Tengo Tengo Ione 2 Pero no No lo voy a usar Casiopeia Aquí debería pegar Una buena R Y ahora Y en el AR De ese Juani Tengo doble armadura En Riven Deberíamos tanquearle Lo suficiente Tengo para ganar La verdad Vale Pues ahora Ya si que No voy a rolear Más SC Consanguinaria Te mandaba Al lobby Puede ser De momento Vale Ya es top 6 Gente Está bastante Stackeado Esto Yone Vale A ver Este Cain Es un problema Este ha sacado El bicho Este al 3 Vamos a ver Vas a poder levear Bueno Tampoco tengo nada Por lo que rolear A este lo hemos ganado Antes Ya tenía Z al 3 Veremos ahora En la Cira Trolea un poquito Con la R No bro Ganamos Top 5 Top 5 Top 5 No este ha ganado Pues no es top 5 Uff Uff Joder Vaya lobby Tío Vaya lobby Tío Vale Vale Me tengo que reposicionar Porque ese me quiere putear La vida Me voy a poner En este lado De aquí Vale He esquivado esto Solo Solo la Sejuani Mi Riven se va a morir Nice Hemos matado Se está viendo Mado ya El puto Cain A ver si es suficiente Sí La redención Mejor posible Mejor posible Un Jindask Un Jindask O sea De todos estos Ítens De todas las cosas Que hay Es un puto Jindask ¿No? No he visto Un lobby tan Stackeado Para el top O sea Del top 1 Al top 5 O sea Soy top 5 Con 3 de vida Y el top 1 Tiene 7 O sea Si ganas el siguiente Si ganas el siguiente De esto O sea Si ganas la siguiente ronda Eres Dios ¿Vosotros creéis que Esteis anochecer Vale la pena? Yo creo que no Yo creo que los 4 vanguardias Me están dando mucha frontlane Vale Ya me he posicionado Contra este Puedo volver aquí Esa es Contra este La Cassiopeia Aquí es Dios Para stunear Al Al bicho Se debería comer Todos los stuns La Riven ¿Qué? ¿Qué hace la Riven? Vale Ganamos La Riven Habéis visto la vuelta Que ha dado Su putísima madre Tío Pero vale Bien Top 2 Top 2 Porque uno de estos 2 Se muere Top 2 Gente Dachu Gracias por esos 2 meses Vamos Joder Top 2 Sin ninguna legendaria Al 2 Bueno si el Aziz No me da para subir No Que pena No me da para subir Tampoco tengo nada Por lo que rolear Así que me voy a centrar En el posicionamiento A ver Contra este tío Es que este tío Es daño físico Tío Este es full daño físico El chinzado Entonces sí que creo Que me sirve Esto que tengo He dejado al Thresh Bastante encerrado Quizá no es el mejor Posicionamiento El Caín El Caín Porque me querían cerrar Tío ¿Podemos? Madre locos Nos la llevamos papá Top 1 Gente Espérate Top 1 Gente Let's fucking go Clap la cas Clap calas Gracias por los 13 meses Tío Let's go Bah Que bonito top 1 Que bonito Que sabíamos Que parecía que era top 7 Parecía que era top 7 Tío Madre Que bonito top 1 Loco Que bonito top 1 Bro Que top 1 Más hermoso Chaval 1 1 1 2 2 2 3 2 Gracias por ver el video.